Portugal no quiso sorpresas y con un doblete de Bruno Fernández vencieron a Macedonia del Norte quedándose así con uno de los cupos de la repesca europea. Cristiano Ronaldo disputará su quinto mundial ininterrumpidamente con su selección. Ya con el boleto en el bolsillo, Cristiano junto a sus compañeros y a la afición festejaron la clasificación. Un cristiano más tranquilo, aliviado y por supuesto feliz, recibía la ovación de sus compatriotas en las gradas. Otro clasificado a Qatar es Robert Lewandowski con la selección de Polonia. Con un 2-0 ante Suecia, el polaco inscribe su nombre en la próxima Copa del Mundo. Y en la repesca africana Mané y Salah se volvieron a ver las caras y el resultado no fue diferente al de la última final de la Copa de África. Con un empate a unos en el global fueron a penales donde Salah falló su penal y Mané marcaba el último tanto de la clasificación para Senegal que estará presente en Qatar y dejó nuevamente a Salah con lágrimas en sus ojos tras quedarse fuera del mundial.